Es la de Belén, a los santos y yo, en la noche siempre te acude a un grito, el que siempre encontrará, si viva la luz. Buenas noches, bienvenidos al Parque Tradiciones, lugar donde se va a proceder al encendido del árbol de Navidad y este trabajo ha sido en conjunto gracias a la participación de LAM Perú y de la Municipalidad de Miraflores. Hola, buenas noches, muy cortito, como verán, no soy peruano, serán las primeras navidades acá en Perú. Estoy orgulloso de estar acá, agradecido, esto no hubiese sido posible sin la colaboración de los vecinos, de la Municipalidad, en conjunto, en privado, con los vecinos y la Municipalidad pudimos hacer este árbol tan tan lindo que procederemos a encender, que hay unas palabras de amor, besos, unión, paz, todo lo que uno desea para estas navidades. Así que, muchas, muchas felicidades. Dejo que esto continúe porque lo importante es encender el árbol esta noche. Muchas gracias. La construcción del paseo de la Navidad ha sido realmente edificante. Nace paralelamente al interés de LAM Perú por instalar un árbol de Navidad y de una iniciativa vecinal muy bien conducida por el presidente de esta zona, el señor Jorge Reusens y su esposa Betty. La solicitud inicial que Jorge me hizo llegar a la Municipalidad era la de querer hacer del parque un corredor navideño con imágenes iluminadas. El objetivo era darle alegría al parque en estas fiestas de Navidad. Como presidente de la Junta de Vecinos Zona 11A, creo necesario resaltar algo que nunca falla, el triunvirato del éxito. Vecinos, Municipalidad, Empresas Privadas. La participación de los vecinos, incluyendo a empresas que realizan sus actividades en el ámbito de nuestros parques, ha sido ejemplar, digno de resaltarse e imitar. Gracias, gracias a todos ellos. Agradecer a la Municipalidad en especial al señor Jacobo Ruiz, que es gerente de participación vecinal, que acogió con cariño, mucho cariño, esta iniciativa vecinal que nos ha permitido embellecer nuestro hermoso parque, dando el verdadero mensaje de Navidad. Gracias, muchas gracias a Alán Perú, que se unió con mucha entrega a nuestro proyecto y que ha dado hoy en día vida no solo en los aires, sino también en la Unión de los Vecinos. Muchísimas gracias y que tengan una linda Navidad. Y hoy día tenemos la alegría de gozar de un árbol de Navidad que realmente es algo simbólico. Todo lo que nos rodea en esta Navidad, en este parque, son símbolos que nos llaman a la reflexión. Y la Navidad es un buen momento para reflexionar, para decir qué queremos en la Navidad. Queremos una Navidad llena de objetos materiales o queremos una Navidad compartiendo una cena, un momento, una alegría, una canción. Eso es lo que tenemos que invulcar en nuestros niños. Los valores que más le interesan a la sociedad no son los objetos. Desearles, de parte de todo el personal de la Municipalidad, de los regidores y del alcalde Jorge Muñoz, una muy feliz Navidad y que Dios los bendiga. ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! Un fuerte aplauso para este árbol de Navidad que se ha encendido aquí en el Parque de Tradiciones. ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! El niño, la gloria de N.T. La gloria de N.T. La gloria de N.T. Este receso limpio, yo me enamoré. Sus sonidos me encantan, su boquita también. El padre la acaricia, la madre mide en él. Y los dos distanciados, donde me arranquen ser, donde me arranque ser. Vamos pastores, vamos, vamos a venir. A ver el ángel niño, la gloria de N.T. A ver el ángel niño, la gloria de N.T. Y hasta la niña del jardín, los prefieren de la Zamanjín. ¡Tuna! ¡Ole! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sobre las huelgas de antiguos estudiantes que en otros tiempos rondaron la ciudad Hoy se pasean las chicas elevantes, igual de guapas de antes que alegran la ciudad En los conventos la voz de las campanas recuerdan signos de rezo de oración Y cuando se oye en el eco de montaña recuerda melodías que oíste con amor Y oíste así, San Martín de Porres, de la escuela cultura suele gloria Que ilumina por su llama la memoria, lo mejor de nuestra hermosa tradición